Bienvenidos a la sesión de lecto tutorial de virtualedu.es circuitos RSP resistencias en serie paralelo del libro Floyd, octava edición, principios de circuitos eléctricos es el problema 11 del tema 663 determina, nos pregunta R2, R3 y R4 tenemos la intensidad que entra una intensidad por aquí, 2,14 y 0,47 intensidad en miliamperios y nos pide hallar R2, R3 y R4 primero vemos que esto está en paralelo porque las resistencias están unidas por los extremos estas cuatro están en paralelo resistencias en paralelo significa que el voltaje en los extremos es el mismo voltaje aquí, que no sabemos cuánto vale no nos lo dice, vamos a llamar voltaje en A UVA el voltaje que hay en estos dos puntos esto es cero voltios, a través de un cable el voltaje se mantiene aquí, cero voltios en todas y aquí el voltaje se mantiene a través del cable eso será UVA UVA UVA, lo que vale es el mismo voltaje en todas resistencias en paralelo el voltaje es el mismo ¿qué varía entonces? al variar las resistencias variará la intensidad según la ley de A un voltaje es I por R o mejor dicho, intensidad y voltaje entre R el voltaje en todas es la misma R varía, variará la intensidad y luego también sabemos por la ley de Kirchhoff que el corriente que entra en un nodo que es esto une un cable que une distintos elementos la corriente se difurca y la suma de las corrientes igual a la corriente que entra si entran cinco, cero, tres salen uno, dos, catorce vamos a dibujar la parte entra cinco, coma, cero, tres y por una parte sale uno por otra parte salen dos, catorce por otra parte salen cero, cuarenta y siete y el resto saldrán por el cuarto ¿cómo calcularemos esto? I sub cuatro pues será el voltaje intensidad total menos cada una de estas y esto nos da 1,42 todo en miliamperios que es la intensidad que viene por aquí intensidad cuatro por aquí o por aquí es la misma 1,42 miliamperios ahora ya tengo todas las intensidades entonces estos son intensidades puedo calcular las resistencias esto es 1,42 voltaje bueno aquí como en esta tengo la intensidad en una me dan la resistencia entonces con esta puedo calcular caída de voltaje aquí es I por R 1 por 47 ohmios que me quedan 1 miliamperio por ohmios milivoltios esto es caída de voltaje 47 milivoltios miliamperio por ohmios milivoltios este voltaje será el que hay caída en esta resistencia que será todo lo tanto voltaje aquí hay 47 milivoltios voltaje que será el mismo en todos lados por lo tanto cada intensidad puedo calcular I sub dos que es esta perdón R2 será el voltaje total el voltaje partido por I sub dos voltaje en todos es el mismo que es 47 milivoltios partido por intensidad 2 que es 2,14 47 entre 2,14 igual a 22 ohmios R3 lo mismo voltaje 47 milivoltios dividido entre intensidad que es 0,47 ohmios milivoltios entre ohmios perdón 0,47 miliamperios y me dará en ohmios milivoltios, miliamperios, ohmios y esto 47 entre 0,47 100 ohmios y nos queda R4 igual a voltaje mismo 47 milivoltios entre la intensidad que es 1,42 miliamperios milivoltios entre miliamperios ohmios me queda 33 ohmios ya tengo aquí R4 33 ohmios R3 100 ohmios y R2 es igual a 22 ohmios ya tenemos calculadas las cuatro resistencias podríamos comprobar que se cumple estas cuatro resistencias en paralelo 1 partido por la resistencia total igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más 1 partido por R4 siendo 1 partido por 47 más 1 partido por 22 más 1 partido por 100 más 1 partido por 33 esto será el inverso de RT vamos a calcularlo y esto es igual a 9,34 ohmios resistencia equivalente total que tiene que ser que con un tan en paralelo menor que la más pequeña la más pequeña es 22 pero tiene que ser menor que 22 9 podría ser entonces vamos a comprobar la idea en este el circuito total voltaje es I por R voltaje 47 milivoltios será igual a la intensidad total voltaje total intensidad total resistencia total igual a la intensidad total que es 5,03 por la resistencia total que es 94 multiplicamos 5,03 5,03 por 9,34 y me da 46,947 milivoltios correcto esto está en miliamperios esto está en 9,34 ohmios me queda en milivoltios y con esto acabamos este ejercicio del libro de Floyd octavizio en principios de circuitos eléctricos iléctricos eléctricos tiene con tal la es in